El nombre de Jesús Es asombroso de mi trayectoria El Dios en el universo Se acerca a escuchar Aquellos que le adoran En espíritu y libertad El nombre sobre todo el nombre Reinas para siempre Jesucristo El nombre no hay otro nombre Para los hombres Jesucristo Señor Vengan un abrazo a Cristo Jesús Exaltamos un nombre Amén Salida de la autoridad Y entre el nombre de Jesús El nombre de Jesús Amén 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 Amén. 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 Me inclino, te entrego, te amo a ti. Reconocemos que tú eres quien merece la gloria. Reconocemos que tú eres quien merece la gloria. Reconocemos que tú eres quien merece la gloria.